Hola, mi nombre es Ana Lucía Alzate, directora del Startup Café de la Universidad de Icesi. Quiero hacerte una invitación muy especial. Este 21 de octubre estaremos celebrando el aniversario del consultorio de comercio exterior ISECOMES, en donde estaremos hablando de la reactivación exportadora y la inversión extranjera en el Valle del Cauca. Tendremos dos paneles, el primero a las 2 de la tarde, en donde estarán Carlos Andrés Pérez de la Cámara de Comercio de Cali, Alejandro Silva de Invespa Cívico, y Jimena Valencia de ProColombia. Y a las 5 de la tarde estaremos orando un panel en donde estaremos hablando con empresas del sector tradicional, pero que han hecho procesos innovadores y empresas de servicios acerca de la reactivación de las empresas en el Valle del Cauca. No te puedes perder esta oportunidad, te esperamos, recuerda, el 21 de octubre.